Yo estoy flipando con vosotros, los peruanos, estoy flipando lo que estáis haciendo con el canal Habéis hecho que sin ir más lejos ayer, aparte del tema Anita y todo esto El canal ha pegado un boom de casi 400 personas, sois increíbles Leslie Shaw también va a venir al canal, va a venir tranquilos, pero hoy me apetecía John Avey, tu fronteas, ¿vale? Es un tema que yo había escuchado, pero no sin el videoclip Es decir, lo he visto, ¿vale? Lo he visto, no el videoclip, digo el tema Pero porque me los puso un colega o algo por el estilo No me acuerdo bien bien cómo escuché este tema Pero creo que es este, porque me suena un montón el tu fronteas Y John Avey, la verdad que me suena bastante, pero bueno Vamos a ver qué tal, vamos a ver, ya os digo, el videoclip no lo he visto, así que ¡Vamos para allá! Va muy duro, eh, va muy duro desde el principio Tú te crees que tú eres el único que tiene coupe bala La, pues, una pistola Claramente Y que él te abujerea Te abujerea la cara Bueno, 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 bueno Me parece que este es el trap duro El cual yo me enamoré hace Dos, tres años de los trappers De verdad, de los... Joder, me encantan, ya sabéis A mí estos temas también me Me encantan, aparte de los que podemos ver Que son pop y demás, y movimientos De culos y todo, me encantan Pero estos me tienen loquito, la verdad Ya lo sabéis, que a mí estos me encantan Pero, bueno Los hemos tenido con menos Frecuencia al canal, pero siempre Están aquí presentes Y este encima, John A.B. es de Perú Es decir, un saludito a todos los peruanos De verdad, que estáis viendo este vídeo seguro Así que Tu frontea, pero no para Me mala ¡Qué rollazo! ¡Qué rollazo! ¡Te volviste una piedra y sin ver a Medusa! ¡Medusa! ¡Oh! Increíble Me parece increíble Me parece increíble, chicos Me parece un temazo Lo digo en serio Me parece un temazo Llevamos que Nada Por cierto, recordad Peruanos Y todos los que estáis viendo este vídeo Suscribíos al canal Tenemos que llegar a los 5.000 Antes de acabar el mes Así que Y por cierto Darle 50 likes Para que John A.B. vuelva al canal Si John A.B. llega a 50 likes Volverá al canal Sin ningún problema Si no Vamos a ir limpiando Artistas Porque no os interesan En ese sentido Si llegamos a 50 Creo que Bueno Sé que os interesa Así que Vamos para allá Dicho esto Seguimos ¡Eh! 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 Tiene muy buen flow, eh Y ese pelo La verdad que me mola Y los trappers Digamos así de verdad Llevan ese estilo Llevan ese estilo De así las rastitas A mí me mola Me mola bastante Lo digo en serio Dicho esto Han entrado ya en el salón Veo que hay unas cachimbas Mujeres semidesnudas Comiendo fruta Él haciéndose seguramente Un buen porrazo Me habéis preguntado ¿Qué es un porro? Es el cigarro de la marihuana Lo que pasa es que aquí Le llamamos porro En España se llama así Un porro No sé cómo le llamaréis ahí Seguramente le llamaréis un blon O directamente un... No sé No sé cómo le llamaréis Pero bueno Yo creo que se entiende Un porro es el cigarro de la marihuana ¿Vale? Básicamente ¡Vamos para allá! Recuerda Recuerda Soy hijo de Dios Amén Pero soy el sobrino del diablo ¿Tú te crees que tú eres el único que tiene escupe bala? Tuve bala Tea pero no bala Me encanta el... Tuve bala Me encanta el escupe bala, eh Con la cara ¡Ay! ¡Ha dicho España! ¡No tengo pique! Yo tengo pique ¿Qué es eso? Yo soy de España Y ha dicho no sé qué Del pique ¡No lo he entendido! ¿A qué se refiere? Dejádmelo en los comentarios Que me apetece saber A qué se ha referido de España John A.B. Por cierto Y si viene a España Decídmelo Porque esta canción Me encantaría verla en directo Tú no tienes que pique bala Me ha encantado Le voy a enseñar Me ha encantado Yo ya había escuchado antes Sí Una vez o dos creo Pero eso hacía bastante tiempo Porque esto es de... Hace un año Es decir Yo a lo mejor a las seis meses Que la escuché Y me pareció un temazo, eh Me pareció un temazo Pero no... No vi el videoclip Y ahora lo estoy viendo Y la verdad que os digo Tiene un flow tremendo Y me encanta ¡Vamos para allá! Las chicas ahí desnudas Sus colegas ahí Todas las chicas En tanga Y poniéndoles billetes Bueno, la cosa es Son modelos Son prostitutas pagadas Para hacer el videoclip Bueno Esto ya Es lo que complementa el vídeo La verdad que me parece Muy buen vídeo Poco cutre En la casilla Ahí todos metidos Pero bueno Eh Me mola Me mola Me encanta el tema Es que sobre todo Ya os digo Tú te crees Que era el único Que tiene Escupe bala Me encanta Ese trozo Me encanta A ver si lo vuelve a secar A ver si lo vuelve a secar Porque tengo muchas ganas De escucharlo Lo digo en serio Tengo muchas ganas De escucharlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Pum! ¡Eść! ¡Esto te quería Que te escupen Baala Tu frontea Pero no Baala Tu frontea Pero no Baala ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me parece increíble! Os lo digo en serio Me parece increíble El tema Me parece Increíble Os lo digo en serio Increíble Me encanta Me encanta Me encanta El trozo Es que el Tú eras la única Que te wiedes Que te escrib люди De escupe Baala Me encanta Eso me encanta Os lo digo en serio ¡Wow! ¡Guau! Vamos a seguir Tu fronteas pero no balas Tu fronteas pero no balas Pero la cara Ah, ha vuelto a empezar Es que me encanta, tíos Me encanta el El ruido de las pistolas En los temas me encantan No tengáis armas No hagáis el tondo con armas Pero en los videoclips Haced lo que queráis El ruido de la pistola Me parece increíble Vamos a seguir El pacífico El pacífico Bueno, pues el tema en sí ya ha acabado Espero que os haya gustado un montón el vídeo Espero que os haya gustado mucho mi reacción Y nada más Tu fronteas pero no cara Que te piensas que soy el único que no tiene cupepa Me ha hecho muchas gracias Me ha gustado, lo digo en serio La verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo Dale like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente chicos Adiós Adiós